Los que estén viendo esto, vean, estos son los símbolos o ornamentos que le daban al querido hermano. Hola, ¿qué tal mis queridos chiquirrules, chiquirrules y mis queridos otakus? Atrás de mí se encuentra el Palacio Nacional de México, que se volvió un museo. De hecho, aquí es donde traja el presidente de aquí de México, así que no sé en qué oficina exactamente. Pero vamos a visitar ahorita el Museo de la Ciudad de México. Espero que les guste este video. Claro, nunca creí que hubiera más o menos fila, hay más o menos fila, así que vengan aquí al museo, pongan sus precauciones. Bueno amigos, pues ya vamos entrando aquí, Palacio de México, y pues bueno, vamos a ver el recorrido. Ah, nunca he entrado, se ve hermoso amigos, vean. Este video va a ser tipo recorrido, eh. No voy a hacer muchas pausas y mucho nada de eso, así que pues bueno, así que vean, disfruten amigos. Quiero que lo disfruten, va a ser recorrido también, a lo mejor va a ser un poco largo, ¿no? Pero está, wow, está padrísimo, me siento bien emocionado. Vean amigos, todo esto, y no teníamos acceso, eh. No había acceso con el puto de Peña Nieto, pero miren ya. Gracias a Dios, así que no sé ni por dónde empezar. A ver, a ver, vamos a entrar por acá, vamos a entrar por acá. Vamos a ver qué hay por este lado. Bueno amigos, en estos momentos estamos entrando lo que es el patio. Vean, se ve inmenso amigos, el palacio. Y vean esa fuente, se ve chingoncísima. O sea, nomás para que vean, observen, voy a dar como una vueltecilla así, 360. No puede que vean cómo se ve. Y vean amigos, wow. Y vean hasta esta fuente, se ve cool. Es un caballo. Bueno, es lo que es un Pegasus de la mitología griega. Sí, es como un Pegasus. Vean. Se ve magnífico, Ale. Se ve bien, es el que se la rifó, eh. Se ve muy bien. Ah, ok, ok. Ahora. Ah, ok, por aquí no se puede pasar. Tenemos que encontrar la entrada para estar por acá, para subir por este lado. Que veo que hay gente allá arriba, pero no sé por dónde, no sé por dónde. Bueno, vamos a correr por acá, por acá a este lado. A ver amigos, aquí viene el primer tip. Si quieren subir, la parte acá arriba es por las macetas. Recuerden, entrada, creo que es la izquierda. Pero igual, hay unas macetas ahí. Así que, por ahí entran para subir arriba. Amigos, para subir abajo y arriba. Ah, no, muchos plenasmos, Ale. Eh, ok. Ah, vean, ahí se ven las escaleras. Son estas que están aquí. Ah, se ve maravillosa, Ale. Ah, ok, aquí hay otras escaleras, pero creo que aquí es el baño. Andría siendo como... Ah, no, esto es para salir para acá. Ahora vamos a averiguar el baño. Ok, entonces, estas son las escaleras. Las cuerdas hay que ir subiendo, Ale. Y bueno, así. Ah, thank you. Entonces, vamos subiendo, ok. Oh, amigos, se ve maravilloso estar subiendo ahí. No puedo creer, yo pensé que era aquí. Las escaleras son mi peor enemigo, Ale. Ok. A subir otra más, amigos, otra más. Ale madre, espérenme tanto. Dos horas después. Amigos, ya estamos en la parte de arriba. Ah, la altura me chinga, güey. Ok, en este recinto lo han representado para un avivio y vida del año. Ok. Wow. Vean, amigos, el cuadro del presidente Venustiano Carranza. Vean, amigos, aquí fue donde está la Cámara de Diputados. Antes, 1857, hasta todavía en la época de don Porfirio Díaz. Más o menos del querido hermano don Porfirio Díaz. Y podemos observar, ya saben, para los que me conocen, ya saben qué es eso. Y se ve magnífico. En 1915 todavía se podía entrar aquí. Vean, aprendiz, ¿no? Compañero y maestro. Ya después vamos a entrar ahí. Y la coronita, la coronita de la reina, se ve magnífico aquí, vale. Y bueno, amigos, aquí tenemos unos murales más emblemáticos de aquí del palacio. Los vamos a observar mucho mejor. Vean, aquí están. Vean. Espero que se vea muy bien. Si no se ve, pues lamento mucho por la cámara. Necesitamos comprar una cámara de mejor calidad. Pero muestra las diferentes etapas de México. México de Nostraderland. México, ahí está, México de la Revolución. De la Evangelización. También de, por lo que puedo estar viendo, ¿cómo se llama? Yo México de los años, podría ser como 30 más o menos. Porque ahí está Art Marsh. Está ahí. Pues se ve hermoso este movimiento. Tierra y libertad y todo. En la parte de acá arriba, amigos, voy a girar despachito. En la parte de acá arriba hay muchos murales pintados. Pero no lo va a pasar. En este video, si los quieren watchar, los voy a dejar abajo, ahora sí, mis redes sociales, mis páginas. Y ahí pueden observar ahora sí los murales que les tome foto. Ahora vamos a la casa de Benito Juárez. Bueno, amigos, estábamos subiendo al recinto del querido hermano Don Benito Juárez. Ya que no quiero correr. Lo estamos subiendo, ¿vale? Y bueno, aquí está el querido hermano Don Benito Juárez Pablo García. Y pues llegamos, amigos. Aquí está nuestro querido hermano Don Benito Juárez. Es a su gusto. Y bueno, vamos. Algunas fotos voy a ir subiendo a mi, ¿cómo se llama? A mi página, se les recuerdo otra vez, la parte de abajo. Y pues bueno, vamos a watchar estas moneditas. Que todos los artículos vamos a tomar fotos. Y lo vamos subiendo. Igual, vamos a hacer un recorrido. Wow, amigos, está padrísima la sala, ¿eh? Muy bonito está. Muchos accesorios del querido hermano Don Benito Juárez. Ah, mira. Esto es un busto muy bonito. La patria a Juárez. Se ve magnífico este busto, ¿eh? De día este busto. Bueno, amigos, no creo que se alcance a ver, o apenas se alcanza a ver, porque dice Panteón General, noviembre 24 de 1870. Y aquí dice Panteón igual. General, noviembre 24 de 1810. No sé muy bien a qué se refiera con eso, pero pues bueno. Y aquí están otros de sus accesorios personales que tenía aquí un querido hermano. Wow. Vean, esas esculturas también eran de él. Está muy bonita, a mí me encantó. O sea, lo tiene bien, pero muy bien conservado. Bueno, amigos, mis queridos hermanos, los que estén viendo esto, vean, estos son los símbolos o ornamentos que le daban al querido hermano. Como pueden ver, son las medallas que se le dieron el mandil de Gran Maestre que tenía. Son varias medallas que acumuló el querido hermano. Y aquí como Gran Maestro, para los que sabíamos leer, dicen Deus Medium Quien. Este es sagrado, este es su, ahora sí, el último mandil que le dan, era la campana. Fíjense que a mí me dieron uno parecido a ese, pero lo tengo allá en Ensenada, ya 10 años que soy miembro. Y el mandil de Aprendiz, el de Compañero y el de Maestro. Algún día, amigos, algún día. Bueno, amigos, pues aquí está su cuarto. Aquí está su cama. Vean cómo se ve. Antes la gente era más chaparrita, por eso la cama no se ve tan grande, pero ese era el tamaño primero antes de la gente. Y pues bueno, aquí es donde falleció el querido hermano, don Benito Pablo Juárez García. Así que, aquí fueron sus últimos momentos. Muy bonito. En esta habitación murió el presidente Benito Juárez el 18 de julio, 1872, a las 11 y media de la noche. 18 de julio del 87. Bueno, espero haberlo enfocado bien, ¿no? Y esto es el gusto. Así es como quedó el querido Evan. Así es como quedó Benito Juárez cuando falleció. Vean, esta es la otra parte de la habitación. Qué bonito, se veía muy bonito, ¿eh? Un momento conservador. Me imagino que aquí es donde trabajaba y todo eso. Y bueno, esta es la otra habitación. Aquí hay otro gusto de Benito Juárez. Y pues bueno, creo que hasta aquí termina. Y ahora sí, el recorrido. Vamos a ver. Ah, no sé si se puede pasar aquí. Vamos a ver qué es aquí. A lo menos aquí se ve un Benito Juárez más rejuvenecido. Y por los guantes blancos, me imagino que ya pertenecía a la orden. Porque pues, antes eran muy formales. Cuando comienzas a la orden, son muy formales. Y bueno, estos son los escudos. Estamos de cada estado. Vamos a encontrar el de Baja California, de donde yo soy. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Amigos, acabo de encontrar el escudo de mi estado. Y sigue siendo casi igual, sin diferencia. Y vean qué es lo que dice ahí. Baja California Norte. Así se conocía mi estado, Baja California Norte. No que hoy en día le dicen Baja California. Bueno, esta es una sala donde van a ver los escudos de todos los estados. No ha cambiado el mío. Y bueno, pues ahí ya vieron qué pintura. Y pues bueno, seguimos con este recorrido, amigos. Amigos, ¿qué creen que acabo de leer? Estos que están aquí son columnas del antiguo jardín de Moctezuma. Que era el jardín de la emperatriz. Hay más columnas de este lado, por lo que veo. Y eran de la emperatriz. No sé si puedo pisar el césped. La que voy a tratar de no pisarlo mucho. Pero eso que se ve ahí saliente son del antiguo jardín que existía aquí. Que fue arrasado después de la conquista de 1521 de Hernán Cortés. Y creo que por aquí puedo casar. Venga, venga. Wow, esto es lo que queda del jardín de la emperatriz. Vean, son columnas. No sé si hayan más. Pero estos, miran, son las antiguas columnas. Que habían aquí en Tenochtitlán. Wow, ya me imagino cómo se debe haber visto, eh. Y bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Acabo de descubrir que a la habitación donde íbamos, donde les enseñé la Cámara de Diputados, que era antes. Que estuvo desde 1845 hasta 1857. Me equivoqué en algunos datos, ¿está bien? Que fue dejado por un incendio o algo así. No, fue a 1872 o algo así, amigos, perdón. Les voy a dejar bien el dato por aquí. Y pues, ya eso es todo, amigos. Y la verdad, está muy inmenso el lugar. Incluso la pura habitación de Benito Juárez nos llevaría incluso un vídeo. El cual voy a realizar para el siguiente. ¿Qué les parece? El siguiente vídeo que voy a hacer de vlog va a ser la casa de Benito Juárez exclusivamente. Y algunos recorridos que no enseñé en este vídeo. Así que, pues, bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, les mando un fuerte abrazo a todos. No olviden suscribirse. Y pues, bueno, ya nos vamos a comer. ¡Suscríbete al canal!